No vengas, me vistes mucho que quiero trabajar Cuando se ven las cruzadas Es que te has metido con mujeres pasadas A mí no me vas a... A mí no me vas a generar el proyecto con mujeres pasadas O sea, caldógame, escúlpame Pero la verdad es que tú metes mucha cazaña Entre los ojos Se avienta el chismi Y todos tienen una economía de De cambrones, de chingones, de A venta de la energía Amo a mi esposo Y la verdad La verdad sí la amo La... Amo a mi hija Aunque mi esposa ya tenga otro señor Amo a mi hija Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.